En este corto video, yo haré una reseña de la versión actualizada de un Windows 11 personalizado que creé. En esta versión, yo tomé un paso adicional en el proceso de realizar ajustes para mejorar el desempeño y deshabilité más servicios y quité más elementos innecesarios de Windows para obtener el mejor rendimiento posible en Windows 11. En mi opinión, este es el Windows 11 perfecto para PCs de bajos recursos, ya que está optimizado al extremo. Yo dejaré el link de descarga en la descripción del video y si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.